Bleep. Miré mi teléfono y vi la notificación de mi aplicación de cámara inteligente. Notificación. Movimiento detectado en la sala de SAR. La borré y volví al trabajo. Trabajo en codificación médica en el turno de noche, y las cámaras han sido un dolor de cabeza desde que las insalé. Mi esposa y yo las pusimos para vigilar a nuestro hijo menor, al que le gusta hacer sonámbulo, y al mayor, al que le gusta escaparse después del toque de queda. En realidad, sin embargo, ha estado grabando las travesuras de nuestros dos gatos después de que todo el mundo se va a la cama. Me pasé toda la semana pasada comprobando las cámaras cada vez que aparecía algo. Ahora me he vuelto un poco insensible a ello. Recuerdo la primera noche que empecé a recibir avisos al respecto. Mi teléfono había zumbado y lo había abierto inmediatamente para comprobar la señal de la cámara. Cuando digo que mi hijo es sonámbulo, lo que quiero decir es que juega al escondite mientras duerme. Mi esposa y yo nos hemos despertado por la mañana y hemos encontrado su cama vacía. A veces está en la sala de sal en el sofá. A veces está en el cobertizo junto a la piscina. Hace dos semanas, estaba en el patio delantero, dormido en su casa de juegos. A la gente que lo encontró no le hizo ninguna gracia, ya que los habíamos llamado después de revolver la casa y no poder encontrarlo. Fue entonces cuando mi esposa pidió las cámaras. Habíamos comprado tres. Una para la sala de estar, otra para su dormitorio y otra para el nuestro, donde a veces duerme. Eran muy bonitas. Están conectadas a una aplicación y puedes ver todo en un ángulo de 180 grados frente a ellas. Cuando algo se mueve más allá de una hora determinada, recibes una notificación para avisarte que tienes que comprobar la aplicación. Todo parecía un poco indeseable. Tener cámaras por toda la casa, pero intenté ignorarla mientras seguía con mi día. Mi esposa las comprobaba habitualmente, incluso cuando no estábamos durmiendo. Ya había descubierto que se podía hablar a través de ellas si no estaba sin casa, algo que me molestaba mucho. Blip. Bajé la mirada al teléfono y silencié de nuevo la notificación. Por la noche, comprobaba las notificaciones para asegurarme de que mi hijo no era sonámbulo. La semana pasada, comprobé las notificaciones obligatoriamente. Quería ver a dónde iba para poder llamar a mi esposa y avisarle que estaba fuera de la cama. También quería atrapar a mi hijo mayor saliendo a escondidas, solo para poder asustarlo gritando a través de los altavoces. Blip, blip. Dos nuevas notificaciones. Bajé la mirada y la silencié de nuevo. Así de cerca, siempre eran los gatos jugando en la sala de estar. La primera noche, recibí diez notificaciones en unas tres horas. Revisé todas, comprobando que había hecho reaccionar a la cámara. La primera notificación resultó no ser nada. La cámara se movió hasta la posición en la que se encontraba el movimiento, pero no había nadie. A la segunda, uno de los gatos había saltado al sofá. A la tercera, ya estaba seguro de que sería en la que pasaría algo. Lo levanté y casi le dio un infarto a mi compañero de trabajo. Había una cara que miraba fijamente a la cámara, devolviéndome la mirada a través del lente. Dejé caer el celular y di un pequeño salto hacia atrás, casi tirando a mi silla. Sin embargo, cuando fui a mirarlo de nuevo, tuve que reírme al darme cuenta de mi error. La cara pertenecía a Oscar, uno de nuestros gatos, y estaba oliendo el lente con curiosidad. Cuando empecé a reírme, creo que la presión arterial de mi compañero de trabajo probablemente se normalizó de nuevo. Para la segunda noche, creo que ya empezaba a entender cómo sería esto. La segunda noche tuvo siete notificaciones, todas relacionadas con el gato. Oscar saltando de la silla al sofá. Chesar, nuestro otro gato, tomando agua. Los dos jugando altas horas de la madrugada. Hubo un momento bastante divertido en el que Chesar se quedó dormido y rodó por el respaldo del sofá, pero ya se estaba volviendo un poco molesto. Blip, blip. Notificación. Movimiento detectado en la habitación del hijo. Mire la notificación, con el dedo flotando sobre el botón que me mostraría lo que estaba pasando. Pero lo ignoré. Probablemente mi hijo había salido de esa habitación y se había ido a la mía. A veces lo hacía, y seguramente habría activado las cámaras. Volví al trabajo, tratando de apartar el tema en mi mente. Las dos noches siguientes de la semana pasada habían sido las más exasperantes. Los gatos se habían paseado por la sala de Star, peleando y jugando. La cámara hacía sonar mi teléfono a cada pocos minutos, yendo de un lado a otro mientras intentaba seguir sus travesuras. Esa fue la primera noche que ignoré las notificaciones. Al fin y al cabo, solo eran los gatos y yo tenía trabajo que hacer. Blip, notificación. Movimiento detectado en la sala de Star. Apenas había alcanzado a silenciar el teléfono cuando llegó otra. Blip, notificación. Movimiento en la sala de Star. Blip, notificación. Movimiento en la sala de Star. Hice un sonido de discurso y silencié mi teléfono. Tenía que trabajar y no tenía tiempo para ver jugar a los gatos. Escuché el teléfono vibrando durante la siguiente hora, diciéndome que se había detectado movimiento en la sala de Star. Que se había detectado movimiento en los dormitorios, y que volví a la sala de Star. Claramente, mi hijo había dejado las puertas de los dormitorios abiertas, y los gatos habían extendido su juego a los dormitorios. Seguramente estaban volviendo locas mi esposa, pero si yo estaba harta, supuse que se levantaría y cerraría las puertas. Blip, 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 blip. Me estaba cansando rápidamente de esto. Los constantes recordatorios me estaban volviendo loco, y me estaba retrasando en la codificación. Tenían que ser los gatos otra vez. Eso se me estaba yendo en las manos. No podía pasar todas las noches así. Tal vez si les gritara por el altavoz, se irían o se calmarían. Probablemente no serviría de nada, pero si no, me haría reír. Abrí el menú de la cámara y encontré la pantalla que estaba conectada a la sala de Star. El reloj de arena girómitra se cargaba y, finalmente, pude ver mi sala de Star con la traslucidez de la cámara de visión nocturna. En el tenue resplandor, vi la fuente del movimiento. La mano jugueteaba con la tapa del pomo que llevamos en la parte trasera de la puerta. Mi hijo estaba cerca de la puerta. Era alguien con una capucha oscura. De espaldas a la cámara. Sentí un deseo de ira. Así que no habían sido los gatos después de todo. Mi hijo adolescente estaba intentando salir en mitad de la noche para hacer Dios sabía qué. No podía creerlo. ¿Cuántas veces habíamos tenido esa discusión? ¿Cuántas veces le habíamos dicho que los oques de queda eran por algo? ¿Y ahora me molestaba en el trabajo porque quería ir a fumar con sus estúpidos amigos? Bueno, le daría un susto. Vuelva a la cama o no te atrevas a dejar que te atrape de nuevo. Grité tan fuerte como pude. Cuando la figura no actuó inmediatamente aterrorizada y tuvo un pequeño ataque al corazón, supe que algo iba mal. Mi hijo se creó un poco malote, pero se asusta fácilmente cuando se trata de ruidos fuertes. La figura no se sorprendió en lo más mínimo. Se limitó a quedarse junto a la puerta, inmóvil como una estatua, y casi pude creer que la cámara se había congelado. Me quedé mirando a través de la cámara durante lo que me parecieron horas antes de que se diera la vuelta y empezara a caminar hacia la chimenea, donde había colocado la cubierta de la cámara. Llevaba una máscara. Algo así como una máscara de goma de animales que era difícil de ver con la capucha puesta. A medida que se acercaba, caminando lentamente mientras intentaba ver mejor la cámara, pude ver el largo hocico de un cerdo que salía de la amplia boca negra de la capucha. Se acercó la cámara, los agujeros de los ojos bloqueando parte de su capacidad visual, supuse, y se limitó a mirar fijamente el pequeño ojo de cristal. Se quedó quieto el tiempo suficiente para que yo pensara que había perdido la señal de nuevo, y cuando lanzó lo que tenía en la mano hacia la cámara, di un salto hacia atrás sorprendido. La señal se cortó. Yo estaba con mi teléfono llamando a la policía antes de que la notificación sonara. Notificación. Cámara de la sala estar desactivada. Ahora estoy en una pequeña sala, una que suelen asignar para las personas sometidas a interrogatorio. Sinceramente, no sé qué hacer. La policía ha ido a mi casa, pero yo sé lo que van a encontrar. He revisado las alertas que he recibido. Las capturas de pantalla encuentran una historia que me hila la sangre. Si las hubiera tomado en serio, todo podría haber sido muy diferente. Si hubiera revisado las cámaras, podría haberles ayudado. El intruso entró alrededor de las once y media. Justo cuando llegó la primera notificación. Lo vi caminar por la sala de Sar. Chesar se acercó al sofá para alfatearlo con curiosidad mientras miraba a su alrededor. Chesar siempre fue demasiado curioso para su propio bien, y esa fue su perdición entonces. La segunda notificación había sido el intruso cuando se detuvo y miró a Chesar, girando la cabeza de forma extraña, como un robot tratando de soltar una articulación atascada. El tercer aviso había sido para comunicarme que el intruso yo lo había acerebrado con una palanca antes de dirigirse a la parte trasera de la casa. Las dos siguientes alarmas fueron de Oscar yendo a inspeccionar el cuerpo de su amigo muerto. El hombre había avanzado hacia el dormitorio que comparto con mi esposa. Al principio, se limitó a quedarse allí, mirándola a dormir. Ladeando la cabeza a esa extraña manera que yo empezaba a considerar como un tic. Fue entonces cuando mi hijo menor, probablemente tras oír algún ruido, salió de su habitación y se dirigió a nuestra habitación. La siguiente notificación fue una toma de 20 segundos del hombre de pie sobre mi esposa. Había enfocado la cámara cuando le lanzó la palanca a la cara, apaleándolas a la muerte con una docena de golpes secos. Pude ver, incluso con la escasa luz, como la almohada con la que dormía se volvía roja mientras él convertía su cráneo en pulpa. También pude ver, en la esquina de la habitación, a mi hijo de pie en la puerta, observando todo eso. Mi corazón dio un salto cuando lo vi. ¿Estaba a punto de verlo morir a él también? No podía imaginar el resultado que debía estar. Tenía cuatro años y veía como su madre era brutalmente asesinada por un hombre con una máscara de cerdo que parecía haber salido de una pesadilla. Esperaba que gritara, que chillara de terror. Sin embargo, por alguna razón, lo único que hizo fue moverse tan silenciosamente como pudo hacia la sala de estar. Esa había sido la notificación posterior. La siguiente había sido el intruso metiendo la cabeza en la habitación de mi hijo, ladeando la cabeza mientras lo buscaba. Luego había vuelto a activar la cámara cuando entró también en la sala de estar. Ese fue el segundo momento más angustioso. Pude ver claramente a mi hijo agachado detrás del sofá, con las rodillas en el pecho, mientras las lágrimas corrían por su cara. Yo también estaba llorando. Debía de estar muy asustado. Cuando el intruso entró en la sala de estar, supe que sería entonces cuando lo vería morir a él también. El intruso debería haber sido capaz de ver la parte superior de su cabeza. El intruso debería haberlo visto claramente agachado o haber escuchado sus silenciosos sollozos. El cuerpo de Oscar aún podía verse a través del respaldo del sofá, pero el otro no aparecía por ninguna parte. Solo estaban el intruso y mi hijo. Solos. Cuando se detuvo detrás del sofá, mirando a su alrededor mientras la palanca goteaba sin parar, contuve la respiración. Pero entonces se dio la vuelta y se marchó. La siguiente notificación me mostró el intruso saliendo para volver a la parte trasera de la casa. La siguiente, la más desgarradora, fue la de mi hijo de cuatro años arrastrándose por pura voluntad hacia el armario bajo el lavado y encerrándose en él. Dos de los tres siguientes recordatorios habían sido de Oscar, probablemente corriendo a esconderse también, mientras acercaba al lavadero. Si mi hijo estaba haciendo ruido bajo el lavado, no lo oía en la cámara. Si el hombre había matado a mi hijo mayor, no lo sabría hasta que la policía me lo dijera. La siguiente notificación había sido cuando me di cuenta del intruso cuando le había gritado que volviera a la cama. La última notificación fue cuando había destruido la cámara. Digo última porque cuando empecé a escribir eso, esperando que escribirlo me ayudara a tenerlo claro en mi cabeza. Era la última notificación. Hace unos 30 segundos he recibido otra notificación. Una notificación con la que no sé qué hacer. La policía había estado allí, por supuesto. Me llamaron y me dijeron que habían registrado la casa y que habían encontrado a mi esposa y a mi hijo mayor muertos en sus jamas. De mi hijo menor no había señales, pero tampoco encontraron al intruso. Creían que eso significaba que se había ido, que la puerta principal había estado abierta y que creían que podía haberse llevado al menor. Iban a iniciar una búsqueda inmediatamente, pero no sé de qué servirá. Dejaremos unos cuantos policías fuera para que vigilen a los vecinos, pero queremos que la gente se ocupe de eso lo antes posible. Recibí una notificación de la cámara de mi dormitorio justo después de colgar el teléfono. Notificación. Movimiento detectado en el dormitorio principal. Lo levanté y no pude respirar durante unos segundos. Sostenía un cartel en una mano y el cuerpo inerte de mi hijo menor en la otra. Los ojos oscuros de su máscara de cerdo miraban a través de los kilómetros y me veían aquí sentado en esa incómoda silla de plástico. Mi hijo no parecía herido, pero no se movía y él siempre se mueve. Ya había perdido mucho y tenía verdadero miedo de perderlo a él también. El cartel decía, dígale a la policía que se vaya si quiere volver a ver a su hijo con vida. ¿Conoces esa rara sensación cuando entras en un juego multijugador y no hay nadie en el servidor, aparte de ti? Por ejemplo, arrancar Minecraft ahora e ir a un servidor, pero no encontrarse a nadie, solo tú. Se siente muy raro, ¿no? Bueno, eso es lo que era mi hobby. Dar la vuelta a esos juegos apenas funcionando y ver lo que la gente había dejado atrás. No solo Minecraft, también Counter Strike y Team Fortress 2. Usé todos esos juegos para explorar servidores especiales casi todos los días. Registraba lo que había en ellos. Edificios, mapas, anuncios, etc. Y luego mi amigo venía y limpiaba y construía otra vez los servidores. Me pagaba alrededor de 50 dólares por cada servidor que visitaba, dependiendo el tamaño. De todos modos, estoy sentado allí bebiendo una Coca-Cola cuando mi amigo me habla por Steam y me dice que hay un mapa realmente grande. Era de un juego indie que acababan de abandonar y que quería que yo comprobara. Al ser más grande de lo normal, esa vez me iba a pagar alrededor de 100 dólares. Así que acepté y fui a descargarlo. Se trataba de un antiguo sitio web. El diseño era bastante pobre y no tenía un aspecto muy agradable de ver, por lo que pensé que él quería que yo viera si funcionaba. Así que creé una cuenta y abrí el juego. Parecía bastante normal. Algo así como Second Life. Ese tipo de juegos en el que eras tú mismo y comprabas y construías cosas. Así que me puse en la pantalla de mantenimiento del servidor y vi algunas de esas estadísticas del host. Y encontré que el servidor se ejecuta desde una sola torre que tenía un proxy. Ya que no podía ubicarla, no tenía una locación para reportarle a mi amigo así que inventé una, ya que probablemente iba a borrar el servidor. Recorrí más de los otros servidores activos y parecía que el único activo era este. Probablemente va a acabar con él y demoler el proyecto de la empresa. Me registré en el servidor y apareció en la pantalla de carga. Consejos. Una barra y algunas fotos de la gente que juega. Lo es siempre. Después de que la pantalla haya terminado, mi avatar se cayó en un pequeño bosque, lo que supuse que salía fuera de cualquier ciudad o pueblo principal. Así, caminé hacia adelante con la esperanza de que algún tipo de tutorial me guiara por ahí. Pero no pasó nada. Los gráficos eran bastante avanzados para un juego de su época. El bosque era muy extenso, y los árboles eran similares a los del bosque de Elwin de WoW. Le dije todo esto a mi amigo por un canal de bosque que manteníamos abierto para rápida comunicación. Después de caminar en el bosque durante unos 20 minutos, llegué a un árbol más grande de lo normal. Tenía este una gran puerta de madera en la parte frontal que parecía como si hubiera sido tallada a mano. Un poco como las de pesadilla antes de navidad. De todos modos, el cursor apareció con un símbolo de interacción. Luego la pantalla quedó en negro, y la comunicación por voz se cortó. No había ninguna pantalla de carga, solo el sonido de música en ocho bits mal hecha. Espera hasta que finalmente el juego vino de nuevo junto al canal de voz. La única cosa en todo el árbol era un gran espejo, que separaba el centro del árbol de la otra mitad. Mi personaje caminó hacia el árbol, sin mi control, y puso su mano sobre él. Después de eso, el juego se cerró. Junto con el ícono del juego desaparecieron todos los archivos. El HTTP también había desaparecido. Le pregunté a mi amigo si él cerró el servidor, y me respondió con un inocente, no. De todos modos, transfirió el dinero a mi Paypal y se fue. Así que me fui a dormir esa noche pensando en que iba a gastar mis 100 dólares. Me desperté cerca de seis veces esa noche, siempre viendo ese mismo maldito árbol. Ni siquiera daba miedo, simplemente era molesto. Veo una recreación vivida de un espejo, justo como el del juego, y la estoy tocando continuamente. Me levanto alrededor de las seis de la mañana, incapaz de seguir durmiendo. Deseo encender la computadora y mirar las ofertas de fin de semana de Sim. Mientras miraba un trailer de Saints Row, me invitaban a jugar al Counter-Strike. El nombre estaba en mi lista de amigos, pero no lo reconocía. Ese nombre era similar al mío, y como la notificación seguía ahí después de unos minutos, decidí unirme. El servidor es bastante normal. Solo un Dux 2, sin anuncios, y él y yo en equipos opuestos. Debe ser un uno contra uno, porque el nombre del servidor es igual al mío. Apuesto a que es mi amigo jugándome una broma. Decidí comprar un AWP para dispararle a este tipo, pero cada vez que presiono la tecla que he asignado para disparar, el juego se congela y vuelve a la normalidad después de unos dos segundos. Supongo que es un error del servidor, y continúo jugando con un Glock en mano. Luego de salir del spam, escucho una risa del otro lado del mapa. Le atribuyo un script, o plugin más funcionando, y sigo corriendo alrededor del mapa. Diez minutos me pasé buscando al tipo, hasta que lo vi por el rabío de mi ojo debajo de una pasarela. Lo seguí, pero luego de cruzar la misma, no aparecí del otro lado del mapa, sino que aparecí dentro de un gran árbol con un espejo a lo largo de toda mi pantalla. El reflejo no es de mi personaje, sino de mí mismo, sentado ahí. Me saco mis auriculares y reviso si mi cámara web estaba encendida, pero no lo estaba. ¿Qué carajos es eso? En el reflejo de mi mano se extiende desde el ratón y comienza a cortar su brazo con sus uñas, sonriendo mientras lo hace. Los cortes comienzan a aparecer en mi brazo mientras él se ría y continúa. Grito y apago la computadora, que antes de volverse todo negro. En la pantalla apareció por un segundo, mi cara distorsionada y podrida. Esperé cuatro días antes de encender la computadora de nuevo. Me digo a mí mismo que tengo que hacerlo por trabajo. Me dirijo al equipo y abro Word. El programa se cierra y inmediatamente. Y en su lugar abre Battlefield 3. ¿Qué? Digo en voz alta. Ni siquiera había tocado nada. Eso es demasiado sospechoso. Estoy a punto de apagar la computadora, con miedo de que mi copia empieza a cortarse nuevamente. Pero veo que me invitó un amigo mío. El servidor es bastante normal. Solo es un deathmatch de fusilamiento al borde del mar Caspio. Aparecí y elegí mis armas. Luego abro el menú para hablar con mi amigo. Solo estática. ¿Hola? Pregunté. La única respuesta que obtengo es más estática. Vamos, amigo. No me hagas eso ahora. Digo con esperanza de obtener una respuesta. Lo que sea. Vamos a jugar. Dije resignado. Corro por el mapa buscando a mi amigo entre medio de todos los arbustos y árboles que rodean la gasolinera. Veo el modelo de un jugador correr detrás de un edificio. No se veía como la silueta a un modelo normal. Recuerdo lo sucedido en dos dos y decido apagar la computadora. Toco el botón y lo presiono. Miré a la pantalla y lo único que se veía era que todos los árboles compartían la puerta a la habitación del espejo. Oh, mierda. Digo mientras me esfuerzo por mirar hacia otro lado. La computadora no se apagaba. Mientras mi personaje caminaba solo hacia el más grande de los árboles. La puerta se abrió y del otro lado estaba mi copia, mirando sin emoción a la pantalla. Cambió desde la última vez que lo vi. Ahora sus ojos están hundidos y sus huesos son visibles a través de una fina capa de carne y piel. Él me mira y comienza a golpearse con un pedazo de madera. Grité mientras sus acciones eran replicadas en mi cuerpo. Alcancé el cable de alimentación al mismo tiempo que pedazos de madera y hacía se clavaban en mi pecho. Luego de tirar del cable, la computadora se apagó y las risas y gritos cesaron. Me llevaron al hospital y recibí alrededor de 60 puntos por todas mis cortes y las cimaduras. Tiempo después, vendí mi computadora y volví a casa. Un par de días pasaron y las cosas no se veían bien para mí. Perdí mi trabajo por tener demasiados días libres, en los cuales no paraba de pensar en el árbol y en mi copia. Caminé en círculos dentro de mi casa, pensando qué podía hacer. Pensaba en espejos, en mí mismo, en la locura que era todo eso y en cómo podía ganarle a ese bazardo. Entonces algo en mi mente hizo clic. Los espejos y los árboles. Tengo que volver a ese juego. Sabiendo que yo no existía el servidor, me di cuenta de que tenía que josearlo. Compré una computadora barata en mi tienda local y me puse a abrir un servidor con la esperanza de poder encontrarme con ese maldito hoy nuevo. Trabajé por tres días hasta que logré que el servidor funcione. La dirección funciona. Me preparo para lo peor mientras entro. La página es diferente. Tiene fotos mías perdiendo mi trabajo, mis seres queridos y gente llorando ser asesinada. Decapitaciones. Tortura. Canibalismo. Nublaron la pantalla del juego mientras escuchaba el tenebroso sonido que se presentó en mi primer encuentro. Me conecté y la pantalla se vuelve negra como la primera vez que entré. Aparezco en el bosque. Solo que esa vez. El paisaje está manchado por sangre. Gore y cuerpos colgando de las ramas de los árboles. Los ojos de los cuerpos me siguen con sus negros ojos mientras mi personaje avanza. En la vida real estoy temblando. Mientras que las barreras entre lo que es real y lo que es un juego se van difuminando. Soy yo el que está caminando. Sin mouse. Sin teclado. Eso es el mundo real. Continúo. Tropezándome con cadáveres. Tengo que hacer eso. Sigo diciéndome a mí mismo. Tengo que hacerlo. Hasta que por fin llego al árbol. Me preparo y camino hacia la puerta principal. El grito a mis oídos se convierte en risa mientras camino hacia el espejo. Me veo cubierto de sangre. Con mis brazos y piernas alargadas y con ojos negros que me miran. La figura del espejo se arrastra hacia mí. Rompiendo la barrera entre él y yo. Es el momento. Saqué mi espejo de mano de mi bolsillo con toda mi fuerza y se lo mostré a mi copia desfigurada. Un chirrío ensordecedor hizo que mis timpanos sangraran mientras socenía el pequeño espejo con lo máximo de mi voluntad. De repente me desperté en mi habitación. En el suelo y cubierto de sangre. Con el espejito a mi lado. Me calmo. Se acabó. Me levanto y recupero mi aliento. Luego de una ducha rápida y un vaso de agua, me subí a mi auto y manejé lo más rápido que pude hasta el puente más cercano. Tomé el espejito y lo lancé con todas mis fuerzas al agua. Caminé a casa satisfecho, sintiéndome seguro luego de derrotar a mi copia. Es por eso que estoy escribiendo eso ahora. Para ahorrarle la molestia a cualquiera de ustedes. Sé cuidadoso a la hora de unirte a cualquier tipo de servidor vacío o abandonado. Podrías comenzar a escuchar risas acercándose a ti. Y si te encuentras con tu propia copia, me temo en lo peor. Unos meses atrás, la policía dragó lagos alrededor del país y encontró espejos iguales al que usé para derrotar a mi copia. Tengo una corazonada de que no va a cometer el mismo error otra vez. En las primeras horas de la noche, cuando he tomado demasiada cafeína, suelo encontrarme haciendo ese estúpido set de personalidad que la gente comparte en Facebook. Estoy seguro de que tú también hiciste algunos. ¿Qué superhéroe de Marvel eres? ¿Qué villano de terror clásico eres? ¿Cuál fue tu profesión en tu vida pasada? Ese tipo de test. Usualmente, puedes saber cuál va a ser el resultado solo por el tipo de respuesta que estás dando. Pero no importa, es solo una manera de matar el tiempo. Esa noche es como la mayoría de las noches. Es tarde, soy aburrido y estoy navegando por internet. La combinación de una gran cantidad excesiva de bebidas energizantes y una buena cantidad de hierba significa que no me iré a dormir pronto, pero probablemente tampoco haga algo productivo. Supongo que podría intentar limpiar mi apartamento, pero no es como si tuviera alguien por impresionar. He estado solo durante siete meses y no tengo ningún compañero de cuarto. No me entretengo mucho. Me mudé a esta ciudad para tratar de estudiar en una buena universidad, pero después de dos semestres perdí todo el interés y abandoné la universidad. Eso fue hace nueve meses. Traté de mantener mi relación con Sara después de dejar de ir a la universidad, pero supongo que ella quiere un hombre con más ambición. Supongo que todas quieren eso. Mi trabajo como conductor de paquetería paga el dinero suficiente para el alquiler y comida, pero no más. Y definitivamente no me da para ir guardando algo significativo en una cuenta de ahorros. Mis compañeros de trabajo están bien, pero yo mantengo mi distancia. Todos en su mayoría son jóvenes y solo están interesados en pasarla como locos cada fin de semana. Yo nunca he sido un gran bebedor. Podría acostarme en el sofá y ver una película, pero perdí el control remoto de DVD y tendría que levantarme y presionar los botones de reproductor. Y además, ya he visto una docena de veces todos mis discos. Tengo televisión por cable. Llegó en el paquete, pero no soporto los comerciales y nunca hay nada bueno. Internet prevalece. Facebook está demostrando ser bastante aburrido, como siempre. Es esa hora de la noche en la que todo el mundo se iba a dormir y mi sección de noticias no me muestra nada nuevo. Me desplace hacia abajo durante cinco minutos. Actualizo la página y comienzo de nuevo donde estaba hace cinco minutos. Actualizo la página de nuevo. Veo un test que un amigo mío hizo. ¿Qué tipo de guerrero eres? Es el título de la prueba. Mi amigo es al parecer un vikingo. Hago clic en el cuestionario y respondo a las preguntas y descubro que soy un pirata. ¡Hurra! No podría haber seguido por la vida sin esa valiosa información. Me esplazo por otro test con la esperanza de perder más tiempo, hasta quedar por fin dormido. Hago clic en uno llamado. ¿De qué década de la música eres? Pero me sale una ventana emergente en su lugar. ¿Puedes engañar a Demon el que todo lo sabe? Juega a 20 preguntas ahora. Normalmente no clico en ventanas emergentes, pero eso parece ser lo suficientemente inocente. Sé cómo funcionan esas cosas y mi computadora está bastante protegida. Además, soy muy aburrido. ¿Qué diablos voy a jugar? Doy clic en el botón sí de la ventana. Demon sabe lo que estás pensando. Demon sabe todo. ¿Es de noche donde estás? ¿Qué? Esa no es una pregunta típica del juego 20 preguntas. Pensé que el objetivo del juego era adivinar la palabra en la que estoy pensando. Para ser el que todo lo sabe, Demon seguro desconoce cómo jugar correctamente el juego. Como sea, seguiré con eso. Es de noche en donde estoy. Hago clic en sí. Lo sabía. Demon lo ve todo. ¿Estás solo? Como si me pusiera a hacer esas tonterías teniendo a alguien con quien hablar. Hago clic en sí. Por supuesto que sí. Demon lo ve todo. ¿Estás usando una camisa gris? Estoy un poco oído. Así que ni siquiera recuerdo de qué color es mi camisa. Mira hacia abajo. Y con seguridad. Estoy usando una camisa gris. Eso es un poco extraño. Hago clic en sí. Demon puede ver eso. Demon puede ver todo. ¿Tus ojos son marrones? Otra conjetura afortunada. Supongo que marrón es el color más común de los ojos. Hago clic en sí. Nada es secreto para Demon. Demon ve todo. ¿Tu nombre es Luis? Me estremezco. ¿Cómo demonios sabe mi nombre ese juego? Eso es muy inquietante. Inquietante a menos que ese juego está accediendo a mi información de Facebook. Me conecté a esa aplicación a través de Facebook. Después de todo. Eso debe ser. Muy inteligente, Demon. Hago clic en sí. Demon te conoce. Como Demon conoce a todos. ¿El nombre de tu perra es Lola? ¿Alguna vez publiqué eso? No creo que tenga esa información en mi perfil. Debo haberlo puesto como mi mascota, pero realmente no recuerdo haberlo hecho. Hago clic en sí. Demon siempre sabe y siempre observa. ¿Lola está en la casa de tu madre? Está bien. No hay manera de que haya publicado eso en mi perfil. Cuando me mudé aquí para ir a la universidad, no pude encontrar un lugar accesible que permitiera mascotas. Así que tuve que dejar a Lola de vuelta a casa con mamá. Pero... ¿Cómo podrías de juego saber eso? Sé que nunca puse eso en mi información. Soy ido, pero no tan ido. Vacilante. Hago clic en sí. Por supuesto que sí. Demon siempre sabe. ¿La lámpara de tu casa está apagada? Ajá. Tirás y fallaste, Demon. Tirás y fallaste. Me doy la vuelta con una intensa sensación de alivio mientras veo la lámpara en la sala que está claramente encendida. Riendo. Hago clic en no. No puedes mentirla, Demon. Demon ve. Tan pronto como leí esas palabras, la bombilla de la lámpara se quemó. Me congeló por unos segundos. ¿Qué demonios está pasando? ¿Te quedaste sin bombillas? Hago una pausa y pienso por un minuto. No, no me quedé sin bombillas. Tengo un paquete en los cajones de la cocina. Hago clic en no con una sonrisa en mi cara. Demon sabe todo. Yo me fijaría de nuevo. Soy a punto de mostrar que te equivocas en eso, Demon. Demon. Salto de mi silla y corro a mi cocina y encuentro el cajón donde guardo las bombillas. Abro el cajón con fuerza y veo la caja de cartón de las bombillas. Saco la caja y veo que aún queda una. Quito la bombilla de la caja. Mira lo mucho que sabes. ¿Cómo demonios le llamas a eso? Grito hacia la computadora. Muevo triunfalmente la bombilla al aire, pero en el proceso se cae de mi mano y se rompe en el suelo con un ensayido. No puedo creerlo. Miro fijamente a los restos destrozados de la bombilla antes de decidir que he tenido suficiente. Me apresuro hacia mi computadora y hago clic en la X de la ventana de Demon. Pero no pasa nada. Hago clic en la X repetidamente, pero es en vano. ¿Quieres dejar de jugar? Por supuesto que si quiero dejar de jugar ya es estúpido juego de miedo. Grito mi respuesta y hago clic en sí. Abro el administrador de tareas con la intención de cerrar el proceso, pero ni siquiera aparece. Me quedo mirando fijamente la pantalla antes de que aparezca la siguiente pregunta de Demon. ¿Acaso Sara te abandonó por ser un perdedor sin valor alguno? ¿Qué demonios? ¡No! Grito en mi computadora mientras presiona fervientemente el botón de no en la ventana de Demon. No puedes mentir. Demon sabe todo. Demon ve todo. ¿Estás enojado? Enojado sería un eufemismo. Estoy jodidamente cansado. Hago clic en sí. Ansioso por terminar con esto. No sé qué diablos está pasando, pero si Demon quiere hacer esas 20 preguntas para humillarme y hacerme enojar, que así sea. Demon siente tu enojo. Demon puede ver tu alma. ¿Está sonando tu teléfono? No, mi teléfono no está sonando. Grito mientras hago clic en no. Pero tan pronto como lo hago, mi teléfono comienza a sonar. Mi corazón se hunde. Siento náuseas mientras una sensación de temor me invade. Sé que no debería contestar el teléfono. Una parte incentiva de mí me suplica que no conteste el teléfono, pero solo quiero terminar con eso. Miro la ventana de Demon para ver si intenta contradecirme, pero no aparece ningún texto. El teléfono sigue sonando. Vacilante, lo recojo y respondo. ¿Hola? Pregunto nerviosamente. No hubo respuesta, solo la respiración pesada. ¡Hola! Grito, pero la respiración continúa. Suena feroz, como un animal que anticipa su comida. Nuevas palabras aparecen en la ventana de Demon. ¿Puedes escucharme? Colgo el teléfono al instante. Me quedo mirando la pantalla de mi computadora para lo que parece una eternidad, hasta que finalmente recupero mis sentidos. Esto ha ido demasiado lejos. Doy clic en el menú de inicio y hago clic en apagar, pero no sucede nada. Bien, voy a apagarlo manualmente. Mantengo pulsado el botón de encendido durante unos 20 segundos completos, pero antes de que pudiera levantar mi mano un nuevo texto aparece. ¿Estás tratando de apagarme? Hago clic en sí, con la esperanza de que eso tenga algún efecto. ¿Estás teniendo éxito? De nuevo hago clic en sí. Luego saco el cable de alimentación de la pared, pero la computadora seguía prendida. Aparece otro texto inmediatamente. No puedes acabar con Demon. Demon tiene asuntos pendientes contigo. Me quedo mirando la pantalla, esperando la siguiente pregunta, temiéndola, pero a la vez deseándola para terminar con eso. Su siguiente pregunta aparece. ¿Hay alguien en tu puerta? Escucho con atención durante unos segundos, pero no hago nada. Hago clic en no, y tan pronto como lo hago, un golpe lento y fuerte comienza a sonar en mi puerta principal. Grito, atrapado por un puro terror. Demon hace otra pregunta. ¿Vas a responder a eso? Comienzo a sollozar incontrolablemente mientras hago clic en no. Le ruego a la computadora que deje atormentarme. Que por favor me deje en paz. Pero otro mensaje aparece en la ventana de Demon. Eso pensé. Eres un cobarde. Un inútil desperdicio total de vida. Y por eso estás solo. Has desperdiciado tu existencia y no eres digno del aire que respiras. Nuestros asuntos casi concluyen. Solo tengo una última pregunta para ti. Eso es, Erico. Quiero que eso termine ya. Quiero que lo que sea que esté llamando a mi puerta se vaya. Le ruego a Demon que simplemente haga su última pregunta y me deje en paz. Demon me atormenta con una espera insoportable hasta que finalmente aparece su última pregunta en la pantalla. ¿Cerraste con llave esa puerta?